No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que su amor callado se enciende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que es mi alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la oscuridad que siento que nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre he tenido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches frías desiertas de sueño de loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es mi alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar ansiedades, tan lejos en la inmensidad para que no. Que miedo lejos en la inmensidad 塗